Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a que aún te encuentres cerca Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto y que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Yo, 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 otro minuto en que no estás, una vez más mi vida se va detrás de ti Dejándome sin paz, sin mi, mientras te sueño despierto en sábanas de soledad Le hago el amor a tu recuerdo, no resuelvo olvidarte, odio a las noches frías por robarte Y al día por despertar y no encontrarte, quiero ser luz para cubrirte en sombras, dibujarte y contarte Como se muere y resucita al abrazarte y que como yo nadie va a amarte, no Y que en su cuerpo y su alma te entrego, mi eterna reina que nadie destronará ni Se borrará de mi memoria porque a mí Siempre me quedará tu sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Volverá a respirar El olor de tu piel La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará El deseo de que vuelvas Porque crees en mí Cada segundo que viví Y volverá a ti El calor de tu piel Y cada día un instante volverá a pensar en ti La voz suave del mar El sabor de cada beso Volverá a respirar El olor de tu piel La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará El deseo de que vuelvas Porque crees en mí Cada segundo que viví Y el calor de tu piel Y cada día un instante volverá a pensar en ti Siempre me quedará La esperanza de que regresará A la tempestad de mi alma Calma y paz le darás Yo seguiré siendo el mismo nombre Que escribirá día tras día Mil poesías con tu nombre Y es que eres tú mi inspiración La razón de mi vida Mi preferida, mi mejor canción Una aparición Que desde que la vi Se quedó en mi corazón Porque a mí Siempre me quedará Sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Volverá a respirar El olor de tu piel La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará El deseo de que vuelvas Porque crees en mí Cada segundo que viví Y volverá a vivir El calor de tu piel Y cada instante volverá a pensar en ti En tu sonrisa En tu sonrisa Con la voz suave del mar El sabor de cada beso Y volverá a respirar El olor de tu piel La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará El deseo de que vuelvas Porque crees en mí Cada segundo que viví Y volverá a vivir El calor de tu cuerpo Y cada instante volverá a pensar en ti Siempre me quedará Corazón a corazón Baby baby Siempre me quedará